Vamos a continuar con mucha más información. Nos quedamos en la localidad de San Jerónimo Sud porque queremos saber todas las actividades que se están realizando, las opciones, porque estamos en el mes de mayo, pero todavía estamos a tiempo de poder participar de algunos de los talleres. En este caso hablamos de danzas folclóricas a cargo de la profesora Gabriela Moreno. Ella nos comenta sobre todas las actividades que están realizando, sobre los aprendizajes en los bailes, también sobre aquellas participaciones que van realizando en diferentes peñas y también para todas las edades. Arrancamos hace poquito, arrancamos el 15 de abril con el taller y el ballet de danzas de la comuna, como todos sabrán. Así que bueno, aprovecho esta oportunidad para hacerle llegar la invitación a toda la comunidad o a los pueblos aledaños que quieran incorporarse. Estamos los martes y los jueves a partir de las 18.30 el horario infantil y 19.30 el horario de adultos. Así que todo aquel que quiera sumarse puede ser como taller o puede ser como ballet. Siempre uno se arregla con lo que tiene, como sabremos siempre los hombres por ahí escasean en lo que es la danza folclórica, pero bueno, tenemos hombres también, pero bueno, en esta oportunidad hay uno solo que es Gael, pero bueno, de 10. Entonces bailamos igual, estuvimos participando el sábado en una peña que hizo los chicos de Sonido del Carcadaña y bueno, cualquier evento que nos sea posible ir, siempre compartiendo nuestras danzas nativas. Bueno, estamos, como te dije antes, martes y jueves 18.30 con el horario infantil, que esto que vos ves es ballet y después 19.30 estamos con el ballet comunal que es mayor. Tengo abierto ahí, estamos tratando de formar un nuevo grupo que son principiantes, así que toda aquella persona que quiera incorporarse lo puede hacer con Sofi, al número de Sofi o a mi número, como quieran, o a la comuna. Y bueno, ahí estamos, digamos, organizando otro horario para poder arrancar. Bueno, mi consejo es que el que quiera bailar lo pueda hacer en tanto, que sea como taller o ballet, lo que quiera, porque ya te vuelvo a repetir, hay gente que por ahí no le gusta ir a los escenarios, o compartir una peña y lo puede venir y aprender nuestras danzas igual. Así que la invitación está abierta a toda la comunidad que quiere incorporarse. Estamos, Tibo, ya hace 16 años. Mucho. Hace mucho que estoy bajo este ballet, a quien quiero mucho y bueno, y doy todo por ellos. Y bueno, sí, estoy invitando a todos. Como ya te digo, recién arrancamos. Estamos acá en la Casa de la Cultura, así que todo aquel que quiera incorporarse lo puede hacer. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Güenvenido! ¡Gracias!